El Municipal de Grecia se encuentra a dos fechas de concluir la etapa regular del torneo de apertura en la Liga de Ascenso del Balompié Costarricense. Los griegos están en el sexto lugar del Grupo B con 17 puntos, luego de 14 jornadas disputadas. Sus posibilidades de clasificación aún se mantienen vivas, puesto que aún quedan dos cupos para meterse en la siguiente fase, luego de que Azpuma y Generación Zapriza lograrán la clasificación. El tercer lugar del Grupo Ejako Reis con 21 puntos, seguido en el cuarto puesto por la selección de Osa que tiene 20 puntos. El quinto lugar es el Municipal Cotobrús con 18 puntos, uno más que los griegos y próximo rival en la jornada 15. El Municipal Grecia necesita ganar en su visita al Estadio Hamilton Villalobos y esperar a que la selección de Osa no triunfe para quedar empatados en el cuarto lugar. De esta manera, todo se decidirá en la última fecha, cuando los griegos reciban en el alen Riñón y Suárez a Azpuma, donde también estarán obligados a la victoria y a un nuevo tropiezo de Osa o bien de Jacó Reis para optar por el cuarto o tercer cupo, según la combinación de resultados. Lo cierto del caso es que Grecia debe ganar sus próximos dos compromisos, primero contra el Municipal Cotobrús el domingo 3 de noviembre en el Estadio Hamilton Villalobos y luego de locales ante Azpuma el domingo 10 de noviembre, además de esperar que Jacó Reis o la selección de Osa no tengan resultados positivos en las próximas dos fechas. Cabe señalar que Grecia empató su último encuentro contra Cotobrús, pero le ganó 4-3 a Azpuma a domicilio. Además, triunfó ante Acerri en la última jornada disputada, dos goles por cero, jugando en el Riñón y Suárez. Por ahora tendrán dos finales a muerte si quieren poner un pie en la próxima ronda.